Bueno, esa expectativa, gracias a Dios, se ha ido cumpliendo en creces. El año pasado trabajamos con 19 muestras, 17, dos muestras y 17 evaluables. Este año hemos crecido, tenemos 30 muestras que son evaluables y dos que no. O sea, hemos crecido el doble, hemos puesto por esos dos días para que la gente tenga tiempo de recorrerla, los docentes también tengan, los evaluadores tengan el tiempo prudente para poder mirar con criterio cada vez están. También hemos aumentado la gente que interviene, porque tenemos todas las instituciones ahora involucradas en esta feria que se festeja su 50 aniversario. Desde hace dos años que soy coordinador del área junto con Laura Carlini, hemos planteado la necesidad de que esto siga creciendo, como se viene brindando todo, lo más probable que el año que viene, como corresponde, que están invitadas las localidades de la zona. Mario, ¿se puede decir que en esta instancia normalmente es regional, digamos, o es local? No, no, esta es una instancia que es zonal, somos sedes zonas que puede participar cualquier localidad de la zona, o sea, puede elegir Vicuña Maquena, o puede elegir Río Cuarto, puede elegir La Bulaye, lo que tenga más cercano, puede inscribirse y participar. Lo que pasa es que la gente de la región no quiere participar o los humo no se ha enterado, nos llamó una gente de molde que tenía muchas ganas de venir, bueno, habría que esperar el año que viene si quieren y llegarles la invitación formal para que puedan participar, eso es abierto a toda la comunidad. Mario, bueno, con tu experiencia en esta clase de muestras, seguramente has visto trabajos, ¿qué más es lo que ha llamado la atención o qué trabajos son los que se han visto? Mirá, de los trabajos que hemos... se repiten varios de ellos, porque han tenido trabajando el año pasado y entonces tienen una proyección. Recordemos que estos trabajos pueden presentarse hasta tres veces. ¿Qué significa esto? Que siempre cuando termina la feria que se le dicen los ganadores o lo que van a pasar a la instancia provincial, se les da una devolución en la cual se les dan las fortalezas y las debilidades. Entonces ahí los docentes pueden ir corrigiendo ciertos errores, entonces muchos han participado nuevamente. Y otros que son nuevos, que no los he podido ver, porque se presentan hoy. Tenemos la introducción en una carpeta que ellos presentan para elevar a Córdoba y justamente ahora recién acaban de terminar el acto de salir los evaluadores que van a tener el trabajo por sectores, por áreas, temáticas, hacer las evaluaciones correspondientes. ¿Quiénes evalúan, Mario, en esta oportunidad? Hay participantes de cada institución. Se trató de buscar que hubiera por lo menos uno de cada institución. La idea es que todas las instituciones puedan evaluar los trabajos de todos. Después se los agrupa dentro de la evaluación por temáticas. O sea, hay docentes que evalúan áreas naturales, otros sociales, otros tecnologías, los temáticos. Entonces la idea es, son 12 evaluadores que van a tener la tarea de mirar toda la muestra, pero se dividen las tareas puntualmente a la hora de la evaluación, ¿no es cierto? Por último, ¿la gente que quiera venir, los más docentes o papá de los niños? Sí, la idea de estos dos días era que pudieran los docentes venir, disfrutar de la muestra en los contraturnos, en la familia de los alumnos que participan, es abierto al público en general. El día martes por la tarde se hace el acto de cierre, en el cual, eso es otro compromiso que tomamos el año pasado, que no nos daba tiempo para corregir y en el momento dar el resultado. Entonces este año sí vamos a poder el día martes en un acto de cálculo que va a ser de las 4 de la tarde, en ese momento se da finalizado el acto con los resultados de los trabajos que van a pasar a la instancia provincial.